FM de 89.1 Radio Universidad Epicentros de la noticia tienen que ver con el partido La Matanza Uno, este policía que terminó matando a un joven de 14 años Y el otro, él la toma, o por lo menos el asesinato de 5 personas Allí en González Catán Y tengo en línea a Giovanni Tucotapia Que es hermano de Leonel Enzo Tucotapia que es uno de los jóvenes fallecidos en el día de ayer Giovanni, buen día, solo por una formalidad te lo digo José y Jorge te saludan Buen día, buen día Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte es qué pasó Porque hay como mucha versión de lo que pasó ayer Sí, sí, hay muchas cosas que están diciendo Y yo voy a hablar lo que fue mi hermano La situación de él Cómo llegó allá él Él Por tener una tierra para, yo qué sé, más adelante tener un techo propio Optó por comprar un terreno y le ofrecieron un terreno Él lo compró Él lo compró, sí Obviamente con el riesgo de saber si Si yo que se va a perder o no O sea, no le importaba Él se arriesgó para, si más adelante Podía tener su techo Y ese fue su objetivo Y bueno, a él le pintaron De eso que ya estaba todo bien, que era conocido Y él cada domingo iba con su pareja Iban a hacer un poco de mantenimiento A cortar el pasto Una cosa que se hace habitualmente en esa cosa Y nosotros somos acá del capital Tenemos un chamo Nosotros siempre Siempre nos daba miedo Que no Por eso lado Pero bueno Mi hermano En carácter fuerte Siempre Cuando tomo la decisión Lo haces hasta cumplir Siempre fue así Y él iba Iba Se comprometió Y él iba todos los domingos A cortar el pasto Y más que nada eso Se ve que hubo una reunión Y aprovechaban Y se reunían los vecinos Hablaban No sé yo muy bien Porque no No estaban tanto Pero tenían reuniones Cortaban el pasto Hacían mantenimiento Y Sé que Había la reunión No sé qué bronca Por lo que me contaron Es bronca Delgado Creo que Lo que te venden Los terrenos A ver Perdóname Giovanni Te pregunto La gente que Produjo los disparos Es gente que Ellos conocían Son los que le vendieron Los terrenos Supuestamente no Supuestamente no 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 Eso La gente que Supuestamente vino Armada Fueron 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 Acompañados Fueron acompañar A uno de los Que se ve en los videos Que Que es uno de los primeros En El abrir fuego Adelante de toda la familia Con chicos Muchas mujeres Y a raíz de eso Él se escapó Y ahí empezaron a salir Los que Fueron con él Ah ok Y en toda esa corrida La gente Tratando de agarrarlo Mi hermano quedó en el medio Ahí estaba cortando el pasto Estaba cortando el pasto Empezó el estudio La gente gritando Agárrenlo Agárrenlo Mi hermano Mandado Siempre tratando de ayudar A la gente Fue Se sacan Deja la máquina De cortar el pasto Sale corriendo Creo que se chocan Contra La tostera Y ya no lo ven A lo que Seguían Estaban ocultos Y a los metros Ahí salen Y matan Al quemarropa No sé si A mi hermano No sé si Un par más Que estaban ahí Matan Al quemarropa Y evito la cabeza Una locura Giovanni En algún Momento O antes Tu hermano Te comentó Que había algún problema Que había gente Que por ahí Se acercaba O que podía Ceder algo No como esto Claramente Pero que Había gente Que quería meterse También ahí Bueno Como Mi hermano Mucho Esas cosas No nos decían Nosotros Por el tema De no No preocuparnos Alguna que otra cosa Así siempre Normal Digamos Siempre Cosas que pasan En el barrio Eso Nos habrá contado Pero no Ya Problemas Algún problema Digamos De ahí De las tierras Y eso No La verdad No No sabría decirte eso No No nos contaban Por lo visto Ellos tienen grupos Donde se hablaban Comunitaban Si pasaba algo Estaban al tanto Pero mi hermano Mucha abuela No le daba Hermano Nosotros vivimos acá En Capital Él Un pibe Que estudia Trabaja Está con una pareja Se juntaron Y como última Alternativa Era ese terrenito No era el que Estaba peleando Digamos Él no era delegado No era Digamos No Para nada No para nada No Como digo Por ayudar Salió corriendo Para ver Si agarraba Al alguno Y le salió Mal a jugar Todo esto Te contó La pareja De él Si Si Después bueno Hay mucha Información También Así que El video Bueno El familiar Que está Alrededor Ni siquiera Que no vaya Hablamos con toda la fuerza Mi hermano Con todo Nada Te queremos mandar Un abrazo grande Sé que Lamentablemente Perdiste A un hermano En un momento Y de una manera Muy Extraña ¿No? Porque La verdad que esto No se da todos los días Y lamentablemente Le tocó Mi único hermano Mi único hermano menor Que ha ido por mucha gente Nadie cae todavía La forma Porque no Nada justifica Quema Quema ropa Te pregunto algo más No No justifica nada No Claro que no Claro que no Encima Encima Bueno También Se está diciendo muchas cosas Pero Por lo visto Son gente pesada Sí ¿Y la policía No apareció? Pasa que La policía No se mete Ya cuando Empezaron a caer Los heridos A los hospitales Todo Tuvo que caer No sé A qué A dos horas Al culo Eso la verdad No te puedo decir Porque yo no estaba ahí Claro, claro A mí me contaban la noticia Y corrí directo Al hospital Imagínate que tengo Decapital Tengo un tramo Y Nada Y ahí Bueno Ahí obviamente Se tuvieron que acercar Y Bueno Creo que trataron de hacer Su trabajo Creo que Se vieron todo hasta Hasta Tarde Ayer Tomando Cada Decimonio Nada Espero que Se haga justicia Y Y nada Creo que se sabe Que Tiene que hacerse cargo Nada Eso No Solamente Quiero decir eso No Quiero Solamente Aclarar Que mi hermano Un chico Un chico más Acá Un chico de familia Giovanni No sé No sé cómo llamarlo Tiroteo Es una masacre La verdad es eso Desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 Siempre cerca Un chico Frodo De laikk mejorar De la Quiero Abs pain De la